¡Hola, Carolina! Menos mal te encuentro. ¡Hola, Felipe! ¿Y eso? Es que en el colegio vamos a hacer un mural en graffiti. Y como sé que tienes algunos amigos grafiteros, pensamos que podrías asesorarnos para que nos quede bien. ¡Claro que sí! Conozco algunas personas que se dedican a hacer graffitis, y algo he aprendido. ¿Entonces me ayudas? ¡Claro! Lo primero que debes saber es que el graffiti es un arte, y sería bueno que conocieras algo de su historia para que lo entiendas mejor. Para eso te recomiendo que busques en Wikipedia y en lienzosurbanos.wordpress.com Aquí encontrarás las características de este arte, la terminología que se emplea e información sobre cómo se desarrolló este fenómeno cultural. ¿Y para saber acerca de técnicas y materiales? Para eso puedes ingresar a www.graffitigarage.com Si quieres que tu graffiti quede bien y permanezca, es bueno que estudies mucho acerca del tema antes de hacerlo. A mí la técnica que más me interesa es el stencil, que es la que vamos a usar en el colegio. Si quieres averiguar más acerca de esa técnica, puedes mirar tutoriales en YouTube. Mira este, por ejemplo. ¡Qué emoción! Pero lo complicado va a ser practicar. Para eso también hay buenos programas en Internet, con los cuales puedes diseñar tus graffitis desde tu computador. Y para que te inspires, puedes ver algunos de los mejores graffitis del mundo en estas páginas, puregraffiti.com y lovegraffiti.de ¡Gracias, Caro! Voy a empezar a aprender y a practicar ya mismo. Inspírate conociendo muchas cosas más. Únete a la Redvolución.